¿Qué tal queridos y queridas? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Carlos Aguilar de Isiscalo123. Tenemos varios temas hoy de fútbol, Copa América, Copa de Oro, algunas transferencias, algunas tranzas de la federación. Así que no se vayan, esto es Deportes 123. Bienvenidos. ¿Qué tal queridos? A destacar, Catar y Japón, selecciones invitadas que han dado mucha lata, como el caso de Japón, que tras caer 4-0 ante la selección chilena, en su segundo cotejo empató a 2 con Uruguay y pudo haber ganado de no haber sido porque no marcaron este penal, en donde el japonés comió a Zidane haciendo la ruleta por la esquina del área y le aplicaron la dormilona. Sin embargo, tranzas, tranzas, robo, robo para Japón, en donde dicen, si no me quieren, ¿para qué me invitan? 2-2, Uruguay contra Japón. Catar, por su parte, le hizo la vida imposible a Paraguay empatando a 2 y vendiendo cara a la derrota 1-0 a la sólida Colombia. Para la última jornada, seguimos de cerca estos partidos. Perú contra Brasil, que gracias al VAR empataron 0-0 contra Venezuela. Catar-Argentina, que Argentina se juega la vida en la Copa contra un Catar que, tras una actuación bastante buena en la Copa América, ambos llegan con un punto solamente a este tercer partido. Por su parte, Uruguay contra Chile es uno de los cotejos más interesantes de la última jornada de la Copa América. Amigos, hay que hablar de la Copa de Oro y de la participación de nuestra selección mexicana. En el primer partido, México golea a Cuba 7 tantos contra 0 y en el segundo derrota Canadá 3 goles contra 1 y para su tercer encuentro debe enfrentar a la selección de Martinica este domingo a las 7.30 hora de México. En esta Copa, Estados Unidos y Costa Rica, junto con México, siguen siendo los máximos favoritos para llevársela. Sin embargo, esta primera ronda nos deja partidos de bajo nivel y selecciones de verdad sin mucha preparación. Entonces, esperemos hasta los cortos de final para que esta Copa nos resulte un poco más interesante. Este miércoles, las Chivas Rayadas del Guadalajara presentaron a su nuevo refuerzo en el atacante Oribe Peralta, procedente de las Águilas de la América, el acérrimo rival. Más la pregunta aquí no es si Oribe viene de la América o no, la pregunta aquí es entender por qué Chivas contrata a un jugador de 35 años, a un atacante que está en el último proceso de su carrera. ¿Por qué Chivas no apuesta por los jóvenes, siendo que es un equipo que tiene que jugar con puros mexicanos? ¿Por qué no invertirle a los chavos? ¿Dónde están los delanteros jóvenes? ¿Dónde está la formación de jugadores de la que antes pregonaba tanto el equipo de Guadalajara? Y bueno, hay que hablar de Lobos Guap, porque increíblemente en esta semana la nota del fútbol no la dio ni el Chicharito, ni los seleccionados que no quisieron venir, ni la Copa América, ni México en Argentina. La dan Lobos Guap. Y es que acaban de informar que Lobos Guap, antes de su venta, pudo convertirse en los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo. Sí, así como lo escuchaste, como en la serie de Netflix. Resulta que empresarios se juntaron con el hijo de Mendivil y propusieron, entre ellos Corona y la marca Charlie, convertir a la franquicia de Lobos Guap en cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo. Hecho que sí, es una payasada. Así como la misma serie, resulta también entonces que las transes en la federación ya se convertieron en eso, en una vil payasada. Pero no acaba ahí el asunto. Ahora también resulta que la venta de Lobos Guap es ilegal, puesto que además de que argumenta la Universidad Benemérita de Puebla, que no pidieron permiso ni su consentimiento para vender los derechos del nombre de Lobos Guap, aún así dejaron que Bravos de Juárez depositara a la cuenta de Mario Mendivil 90 millones de pesos y así dar marcha al frente con el consentimiento de la Federación Mexicana del Fútbol. Hecho que tiene muy molestos a las autoridades de la Universidad de Puebla y van a demandar a la Federación Mexicana del Fútbol por este fraude, este lamentable incidente que cada vez se hace más y más común en nuestro fútbol. Además de todo esto, la Federación aún no sabe si va a comenzar con 18 o con 19 equipos para el torneo de apertura 2019. Es un hecho insólito. No contando, no solamente con eso, sino que también que el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz debe más de tres meses de sueldo a sus jugadores, por lo que puede ser que la primera jornada del Tiburón se juegue en su estadio o afuera, pero que no se presenten los jugadores porque se irán a huelga. De verdad, una vergüenza los manejos de nuestro fútbol y cómo no, lo de Chivas, lo de Lobos, lo de Veracruz, lo de las transferencias, lo de los extranjeros, lo de la Sub-20, lo de la Copa de Oro, todo en este verano se destapa y aún así no pasará nada. En dos meses lo olvidaremos todo y en el arranque del torneo de la Liga MX a nadie se le va a ocurrir preguntar por todos estos hechos truculentos que se dieron durante el verano del 2019. Amigos, y esto ha sido todo por esta ocasión. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaizcal123, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y en nuestra página oficial www.izcal123.com.mx Se despide de ustedes su amigo Carlos Aguilar. ¡Hasta pronto!